El hombre acusado de matar al papá de su exesposa hace dos años es un hombre libre. Y es que hoy un jurado dictaminó que Jacob Núñez era inocente de asesinato. A Núñez se le acusaba de haber matado a Mike Ramos en el 2017. Ramos fue hallado con una herida de bala en el pecho afuera de su hogar en el proyecto de Viviendas La Armada. Esta es la segunda vez que Núñez enfrenta juicio por este crimen. El primer juicio terminó en juicio nulo. Esto fue en junio del año pasado.